Luego que se diera la adjudicación de los fertilizantes a tres empresas privadas, la entrega de los mismos, pues ve usted el Ministerio de Agricultura de conocer que el proceso de entrega será fiscalizado con rigor para evitar cualquier tipo de ilegalidad. Lo vamos a hacer de manera simultánea en las diferentes regiones del país. Estamos en este momento en el proceso de contratación ya a nivel de todos los municipios, en todos los departamentos del país. De los extensionistas que se estarán ubicando y que darán un trabajo de seguimiento y que la integración también de las juntas locales por la transparencia a nivel de todo el país, a efecto de que en la primera semana de mayo se inicie la distribución y en la última semana de abril los fertilizantes estén en bodegas en las diferentes regiones del país. Son los municipios y los departamentos que tienen los más altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional, donde estaremos priorizando dentro de los 166 municipios. Incluso nosotros vamos el día de mañana a verificar y a motivar la participación de nuestros equipos de trabajo del Ministerio de Agricultura a tres departamentos. Vamos a estar en el Quiché, Huehuetenango y San Marcos.